Sí. Tito. ¿Quién es? Adivina. Tú le pistas si quieres. Los rusos. Los rusos. Y te ha reclutado Anatoly Leonov, no me digas más. Oye, no la tengas rencor a la chica, Tito. ¿Y qué hago, Nadia? Te felicito por Linkedin. Creo que estás siendo un poquito injusto conmigo, ¿no? ¿Y dónde coño queda tu lealtad? Joder, Tito, que yo me juego la vida. Y yo me juego lo que haga falta. Pero que merezca la pena. Hostia, con el buenismo todo el día en las misiones de paz. Que parecemos una puñetera ONG, ¿eh? Pero este es tu país. Tu patria. Que no tiene que envidiarle nada a ninguna otra, ¿eh? O sí. ¿Sabes lo que pasa, Anatoly? Que cuando uno gana siempre, se termina confiando. Y tarde o temprano, ¡zas! Mete la pata. O con nosotros, o con nadie. Nadie. No.